Así es como este sujeto decide retirar a este perro del ascensor del edificio Atlantis en Concon. Como todos los días, esta asesora del hogar se acaba a pasear la mañana del sábado a la perrita de donde trabaja. A los pocos segundos y de manera inmediata, este sujeto al ingresar al ascensor acompañado de sus dos hijos, la agrede verbalmente exigiéndole bajarse del elevador. No solo eso, como se negó a descender, le arrebató la mascota tirándola fuera del ascensor. Lo primero que me dice es que me baje. Bájate y me dice porque este no es tu lugar. Yo tenía que subir por las escaleras, no por el ascensor, no porque yo trabaje de asesora de hogar. Yo soy una persona igual. Me duele porque, bueno, yo trabajo y me duele un poco el hecho de que ellos actúen de esa manera y la traten a uno de esa manera y los animales porque es un animal totalmente inofensivo. Hemos vivido situaciones con un vecino, ¿no? Es muy agresivo, yo tuve problemas en realidad, me golpeó muy fuerte en mi puerta porque se demoraba el ascensor al abrir. Y allí es realmente con un animalito que en realidad está entrenado para una causa especial. Alay es una Border Collie de dos años y no es cualquier perro. Cuida de la pequeña Carolina, quien sufre de una discapacidad intelectual. Su papel de lazarillo juega un rol fundamental en la vida de la niña. Y por esto, que la familia Salgado no se quedará de brazos cruzados. Una vez que tomé conocimiento de los hechos y haber verificado que realmente existían y haber mirado la televisión, no está grabado, llamé a carabineros y di cuenta de la policía y se tomó una denuncia por dar maltrato a personas y animales. Quisimos conversar con él sin obtener respuesta.